Música Música No me pongo sin poder, no me pongo a corazón No me pongo en tiempo solo, pero como me lo gasto una hora Más chica, más chica, más chica, monica, turbolight, rubela Imaginé por suerte su mente de hora Ella no le importa nada, es una nena mala y no le quiero bajar Y si hay una de las piernas se pone en mente y no quiere parar Me saca suscrito a mi hermano, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y se lo corte, yeah Me puso malo con una mirada, bajo de diablo como se asustaba Que no era mala, ella me juraba, pero demostró Y no te puedo mentir, mi señor la calle sobre mí Y no te voy a negar Esto es un plan, ella Va, 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 da, die, da, die, da, die Como ya lo mueves, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Parece que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matamos Nada dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Por que la cama no matamos Si vine aquí se las godenas, me he esperado mucho y poco tu verás En la fiesta de la fiesta que faltas, si tú pasas la rica y tú lo faltas Tú me vas a llevar, en la canciosa lo puedo notar, con tantos ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta, aquí solo faltas Tú me vas a llevar, en la canciosa lo puedo notar, con tantos ganas las puedo calmar Tú me vas a llevar, en la canciosa lo faltas Cuando empiezas a bailar, te expuso, te expuso Y yo no intento mirar, te expuso, te expuso Sonando esta canción y odiéndote, si estás en casa a mí no pares Y si te digo esta linda, no hay otra vez, eso te gusta y lo sabes O vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Yo sé lo que tú me hiciste, me dieron malas de desventilidad Pero voy a salir a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Un par de miradas, sí como si nada, va pasando el tiempo, se corta la distancia Que tiene tus besos, que mi labio llama Y cantar libre a la mente, es evidente, que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llorar, tu abuela miente, explíquete el plan que yo no tengo en nada Y no empiezas a bailar Tomando esta canción y odiéndote, si estás en casa a mí no pares Y si te digo esta linda, no hay otra vez, eso te gusta y lo sabes O vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez G-Baba, man Y aquí no te vas, si te vas, es conmigo Y aquí no te vas, si te vas, es conmigo Y aquí no te vas, si te vas, es conmigo Y aquí no te vas, si te vas, es conmigo No me empiezas a bailar ¿Y qué? Mi vida, mi gusto Los amo, gracias Más duro Yo quiero Demer cantando con toda la fuerza y con toda la vibra Ustedes Demer Para seducirme contra estarme contada Más de cerca Hombre aparece bajo la luna y enas, esptheneras Necesita peternar da enas, léjame deve, vivir hasta su placer Papá bailan, que la noche estirada ¿T cleaning? Proveimo que dormimos co, co, co Lo que sentimos lo que hicimos You just respect for the Lyn that we'll sweat Como se le anima a Cristo, dale a mami que no vivo para seducirme Sube Dembe, ¿cómo dice? Y arriba Dembe Ok, salga Sube Dembe 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 Sube Dembe